Tengo el derecho y la oportunidad de salir con una buena mujer que quiera ayudarme a llenar este espacio que tengo, este vacío de soledad tan grande. No, pero ella no es ninguna de ellas. No, mira, permíteme, por favor, no me interrumpa más. Muy contrario de lo que tú piensas. Y aunque sea muy poco el tiempo que llevamos, que nos conocemos, creo que es una buena mujer. Y que tengo el derecho a elegir con quién quiero salir y con quién quiero continuar mi vida. Porque el día que tú te vayas de acá, que te vayas casada, el que se va a quedar solo aquí, sin nadie que la acompañe y en la más absoluta soledad, hasta el último día voy a ser yo. Y quiero una mujer que me acompañe hasta mi hora final. Punto. Sí, ya, ya, ya está bueno, mía. Ya déjenlo tranquilo, carajo. Mi suegro tiene la edad suficiente para hacer con su vida lo que a él le dé la gana, sin necesidad de darle explicaciones a nadie, ni siquiera a ustedes, aunque sean sus hijas. Ya salió el otro. Que se arropan todos con la misma cobija. Hombre, negra, si no es así, ¿quién nos salva a nosotros dos de la cantaeta alterna? Está bueno ya, Jeremia, está bueno ya, ya, ya. Necesito que me hagas un dos ahora. Quiero que vayas conmigo a hacer una vuelta. Ninguna de estas dos mujeres me van a cortar las alas a mí para que quede clara. No, Jeremia, tú no vas para ningún lado. Jeremia va donde digo yo, que para eso soy el hombre aquí y el padre. Y usted se calla la boca, ya sé lo que digo yo. Y no discuta más, ¿está claro? Atrevidas que son. Vamos. Es tan patética, las dos. Bueno, ¿y entonces qué fue lo que pasó con tu papá? Pues que las cosas no van a estar nunca bien con él, Rafa. Yo no voy a hacer lo que él quiere. Y él está incómodo como yo estoy llevando mi vida, entonces, pues, es mejor así. No joda, tronco de vaina jopo, ¿ah? Sí, muy jopo, como tú dices. Ay, pero no me importa, Rafa, ¿sabes? Es que yo no quiero estar en un lugar en donde pretendan controlarme, en donde no me dejen hacer lo que yo quiero y sobre todo donde no confíen en mí. Ángelito, Ángelito, espérate un momentito. Que descanses, ¿oíste? Ay, Rafa, pero yo pensé que no... Acuérdate lo que le prometimos a doña Nena. Lo mejor es no meternos en camisa de once varas. Mañana hablamos bien, hombre. Mañana hablamos. A mí me parece que mi papá tiene razón. Él sí se merece a una mujer que lo ame por siempre. Hombre, sí, mi amor, yo pienso exactamente igual. Yo no quiero que mi papá se quede solo tampoco. Claro, Elena, pero no puede ser esa mujer. Tú no te imaginas la cara de bandida que tiene. ¿Tú estás segura, manita? Sí. No sé, pero... Si esa mujer es amiga de este totello, cualquier cosa se puede esperar. Hombre, ¿y si nosotros le buscamos una novia a mi papá? Una mujer decente, que lo quiera mucho. Mañita, eso no es así de fácil. Uno solito es el que escoja a quien ama. Nada de guema. Eso sí es verdad. No, si yo no las iba a llamar. Lo que pasa fue que tu papá empezó a insistirme ahí que lo hiciera, que para que ustedes no se preocuparan. Dándote las de gallito fino delante de mi papá. Hombre, no, deja que llegues a la casa, que me lo escuchaste. Hombre, negra, ¿sí ves cómo eres tú? Si yo lo único que quiero es que tu papá me aprecie, ¿oí? A costa de mi desprecio. ¿Dónde está? En un bar. ¿En un bar? ¿Y están con la vieja esa? Hombre, ¿qué va? No se te ocurre, oye. No, sí, yo hasta la comprendo, ¿sabes? Yo con ese papá también lo celaría. ¿De verdad? Claro que sí. Eso hay que cuidarlo como un tesorito. A ver, Mariela, si... Tú me cuidarías igual si... Si yo fuera tu marido. No, Jacinto. Bueno, la verdad, yo... Hasta te cuidaría el triplo. Bueno, Mariela, de verdad.